Muy profesional, parecen casi robots, son muy perfectos en su técnica. No, yo me refería, es cierto, el tema de los tragos, hay toda una cultura muy profunda en Asia, se toma bastante bien. Muy bien, distintos estilos. Exacto, tenemos esa parte así como medio desenfrenada también los asiáticos. De hecho, la barra, el bar en donde estás trabajando, que se llama Barra 430, participó como el primer bar latinoamericano en el World Bay Today. Bueno, sí, como nosotros hay un enfoque muy integral a la coctelería, o sea, usamos bebidas de todas, hacia tanto Corea, como Japón, como China, y fuimos uno de los primeros en hacer tragos con Baychow en Latinoamérica. Entonces, por eso fuimos el primer bar sudamericano o latinoamericano en participar en el World Bay Chow Day este año, el 8 de agosto. 8 del 8 en China, el 8 es un número, como saben, auspicioso, entonces el 8 del 8 se festeja el gorbo y empieza derribando algunos preconceptos. No son vinos porque no vienen de la vid y vienen del arroz. Los primeros vinos de arroz fermentados eran como una especie de chicha o se mascaba el arroz con la boca, con fines religiosos, y se lo dejaba fermentar al aire libre y eso se convertía como en una papilla levemente alcohólica, ¿no? Bueno, más adelante se fueron perfeccionando todas estas formas de fermentarlo y se descubrieron en Japón, por ejemplo, se descubrió un hongo que permitía hacer el mismo proceso que hacía la saliva en el arroz. Y luego las levaduras transforman las azúcares más simples en alcohol y dióxido de carbono. Bueno, los primeros vinos fueron el Chou Chiu en China, que fue muy elogiado por el poeta Libai. El Mi Chiu en China es de la etnia de los Haka. La etnia Haka tiene el Mi Chiu como alcohol representativo. Los primeros alcoholes tenían, ¿no? En la antigüedad, fines muy religiosos, ¿no? Sobre todo en la práctica shintoístas, de ofrecerlos a los espíritus para ganar favores, o a los ancestros, a los espíritus o a los ancestros. El Juanchu, por ejemplo, también, los emperadores, era algo muy de Lib. Y los emperadores, se comenta que tenían hasta piscinas de alcohol o lo vertían en los ríos para alentar a sus soldados antes de las batallas. Esto permitió que ganaran batallas muy decisivas en algunos casos. Ahora, una gran diferencia entre lo que pasaba en Occidente y lo que pasa en Oriente, es que tenían un control impositivo muy grande sobre los alcoholes, ¿no? ¿Por qué? Porque en Europa, por ejemplo, en las grandes ciudades, las fuentes de agua se contaminaban, ¿no? Y la gente, por ahí, podríamos decirlo medio burdamente, se morían más rápido. Y necesitaban alcohol o cerveza para sobrevivir. En China, o en Asia en general, en cambio, ellos bebían mucho té hervido. Y esto ya les potabilizaba el agua. Entonces, no tenían tanta necesidad del alcohol. Y esto hizo que el gobierno tuviera un control mucho más estricto sobre los impuestos. Así que hasta, bueno, daba origen a contrabando, un montón de cuestiones, que hasta se penaba por la muerte del tráfico de alcohol. Y el Juanchu destilado múltiples veces no es tan popular. O sea, en Corea pasa a la inversa. El Soju, bien destilado, o sea, con destilaciones múltiples, es el más consumido. Y el Juanchu tradicional, que se llama Andong, no tiene un mercado mucho más chico. Hoy en día va cambiando de a poco. Está volviendo el Juanchu Andong. De hecho, hace poco llegó a barrio chino. He visto yo, Soju, Andong, en barrio chino. Así que si les interesa, lo van a poder conseguir ahí. Hola, ¿cuál es la forma correcta de tomar? Viste que está el fondo, ¿no? Porque fondo que muchas veces se practica en Asia. O hay que ir tomando y saboreando. Mira, la manera correcta es la que a vos te parezca idónea. Pero es cierto que los chinos, sobre todo, y los coreanos, tienen la costumbre... Los chinos es mucho de estilo Campbell. O sea, se brinda y se hace fondo blanco, la ropita para abajo, mostrando que te lo... Bueno, eso lo ven en los gramas, seguramente. Claro. Y, bueno, Corea también, pero sí, sí, es muy similar. Ah, es libre. Seguro, seguro. Pero cada uno, la forma que considera correcta... Y, por supuesto, con moderación, ¿no? Con moderación, obviamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Un fuerte aplauso. Gracias.